3-7-7-3-8-4-7-3-L-E-M Sigue a Vicente en Twitter En arroba Vicente Serrano Luego del anuncio de las autoridades de inmigración en el área de Milwaukee de ciertos arrestos de personas con algún historial criminal y entre esos arrestos personas con DUI es que me preocupé este fin de semana y por eso les subí que por favor necesito de todos ustedes en Estados Unidos para que nos hagan llegar sus preocupaciones, dudas y comentarios sobre lo que está ocurriendo en torno a Donald Trump y la persecución de inmigrantes Muchos dicen, no alarmes a nuestra gente, persecución de inmigrantes Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando en los aeropuertos? ¿Qué fue lo que firmó de órdenes ejecutivas? ¿Es persecución o no? Bueno, está para el debate, así lo veo yo Solo así, si ustedes nos ayudan con sus mensajes, con sus preguntas con sus preocupaciones podremos ser el espacio que ustedes necesitan y le agradezco a la abogada Lourdes Monteagudo y también a Nayacin Vázquez que se encuentra en Cortes no pudo estar aquí de Asociados de México que se encuentre con nosotros para darle información a nuestra gente honesta, profesional, puntual, abogada Primero, gracias De nada, Vicente Al contrario, estuve muy preocupada durante el fin de semana pensando en todo el miedo que lo que sucedió durante el fin de semana genera en todas las comunidades inmigrantes y verdaderamente es un momento para usarlo para aprender más que nada no para asustarnos, sino para aprender porque necesitamos tener conocimiento de lo que verdaderamente son las leyes americanas en relación a los inmigrantes y entender que en algunos momentos esas leyes son usadas más agresivamente que otras pero que siempre han sido y serán siendo usadas contra los inmigrantes En este caso, lo que causó la gran movida ayer fue que el presidente Donald Trump anunció como una acción ejecutiva que le iba a poner paro a la entrada de inmigrantes de ciertos países musulmanos que ya habían sido identificados por el presidente Obama y por las personas que ven por la seguridad nacional de los Estados Unidos como los países de donde vienen los terroristas a los Estados Unidos y él lo hizo como acción ejecutiva, lo hizo muy abiertamente y cometió, no fue un error, es una palabra que usan que dijo todos los extranjeros van a ser parados y le van a mirar más cómo fue que vienen, de quiénes son y todo lo demás Desafortunadamente, todos los que no son ciudadanos americanos en la ley americana son considerados extranjeros por lo tanto, una persona que tiene una residencia legal permanente yo lo he dicho antes en este programa lo único de permanente que tiene es el nombre porque seguimos siendo extranjeros hasta que nos hacemos ciudadanos americanos entonces lo que sucedió, que él dio la orden fue ejecutada inmediatamente, no dándole tiempo ni siquiera a los agentes de inmigración a todos los niveles de los aeropuertos y de las fronteras de entender bien cuál era el mensaje y ellos comenzaron a arrestar a los que vienen con visas que son sumamente extranjeros eso se supone que vienen y van nada más que por un corto tiempo algunos vienen con visas de refugiados y esos eran algunos de los que se suponía que iban a parar y devolver y aquellos que vienen con sus tarjetas nosotros lo que le decimos la mica la residencia permanente porque han vivido aquí ya mucho tiempo han ido a visitar a alguien y regresan y todos se vieron en el mismo problema ayer porque los pararon a todos y eso fue lo que causó que todo el mundo se pusiera tan problemático ayer y que hubiera tanto lío pero verdaderamente todos los días todos los días paran a personas que vienen visadas de países de los que él mencionó musulmanos y de todos los países del mundo incluyendo a México que diariamente paran en las fronteras incluyendo aquí en el aeropuerto O'Hare y los devuelven a su país y hay muchas familias que conocen eso porque les ha pasado a sus familiares y lo mismo pasa por todo el resto del país no es solamente aquí en O'Hare entonces vamos a aprender de lo que sucedió primeramente el presidente de los Estados Unidos tiene su autoridad plena no importa lo que digan los jueces porque los jueces no tienen nada que ver con personas que no son ciudadanas americanas no protegen la ley americana no protege a personas que no son ciudadanos americanos entonces la ley migratoria tiene ciertas leyes que también protegen a los inmigrantes y si uno se puede y uno llena los requisitos de esas leyes entonces aunque lo paren en el aeropuerto le hagan cuatro o cinco preguntas le pregunten como por qué fue y por qué regresa y todo lo demás se supone que lo dejen pasar porque no tienen ningún problema ahora llega esa persona ya sea de estos países musulmanes o de cualquier país del mundo llega a O'Hare es residente legal le toman las huellas y en esas huellas sale que fue convicto de un crimen agravado o de un crimen como el DUI y todo cualquiera de eso lo pueden ahí mismo dar la vuelta y mandarlo para atrás ¿cuántas veces hemos pedido que la gente que es residente se haga ciudadana? bueno por eso les digo yo siempre enfatizo el hecho de que nosotros como personas que vinimos de otros países si no hemos tomado el paso de hacernos ciudadanos americanos seguimos siendo foráneos extranjeros extraños extraterrestres a este país así como personas que de otros países que van a nuestros países también son considerados iguales basado en la ley de nuestro país entonces nosotros tomamos muy a la ligera esa diferencia porque como casi siempre vivimos tranquilos no nos molestan mientras no tengamos ningún problema pero verdaderamente la ley americana es muy puede ser muy estricta y esto que sucedió claro él en su querer hacer lo que dijo durante su toda su campaña de que él iba a parar a los musulmanes y él no quiere decir los musulmanes porque ser musulmán es una religión y aquí si hay cierta idea de que en los Estados Unidos se toleran todas las religiones y si es verdad se toleran mientras uno sea ciudadano americano para los demás para el resto del mundo que no son ciudadanos americanos ellos verdaderamente ven a esos países musulmanes como un problema porque se supone que de ahí están viniendo los terroristas claro eso no es verdad para todas las personas musulmanas ni son verdad para todos los residentes o ciudadanos de estos países pero el presidente queriendo hacer una de sus cosas de demostrar que él sí va a hacer lo que él dijo en sus promesas con sus promesas y más no habiendo podido hacerlo contra los mexicanos que yo quiero enfatizar eso él no ha hecho nada contra los mexicanos específicamente lo único que dijo fue lo de la pared otra vez y eso ahora es un problema con el gobierno de México pero pero sí ha establecido en estas órdenes ejecutivas no sabemos qué es lo que va a firmar mañana pero lo que sí ya firmó es parar el programa de catch and release haría incluso un crimen ayudar a inmigrantes indocumentados como lo establecía la SB 1070 de Arizona hay ciertas cosas que es lo que tiene preocupada nuestra gente pero esas cosas ya están en la ley americana y es lo que ustedes no entienden hay ciertos lugares como Chicago como Illinois como ciertos lugares que ha sido más amigable a los inmigrantes pero esas leyes existen se supone que uno no puede ayudar a otra persona a venir a los Estados Unidos ilegalmente es una de las preguntas que le hacen cuando lo hacen a uno residente cuando a uno le hacen ciudadanos el hecho vamos a poner de decir las personas que tienen hijos de DACA los niños vinieron niños pero vinieron ilegalmente esos padres al decir que tienen un hijo DACA también están diciendo yo ayudé a alguien a entrar ilegalmente y eso lo pueden usar en contra de uno porque uno hay una ley en los Estados Unidos que dice que uno no puede ayudar a otra persona a entrar a los Estados Unidos ilegalmente entonces lo único que está sucediendo en este momento es que se están flotando las cosas como son en la ley americana porque él como presidente quiere hacer énfasis en ciertas cosas que siempre están como bajo el agua bajo las olas y uno piensa que son diferentes pero no son diferentes ¿qué le podemos sacar en este momento histórico de miedo e incertidumbre a todo esto abogado? bueno acuérdense la campaña no le tengan miedo a Trump y es por esto los que pueden es porque hay leyes que lo ayudan a hacer lo que tienen que hacer los que deben tenerle miedo a Trump son aquellos que si tienen problemas con la ley en sus antecedentes porque antes de Trump ya los estaban buscando y mandando cuando aquí estamos en una ciudad que se supone que es una ciudad que ayuda a los inmigrantes pero eso no quiere decir que un policía que por su propia cuenta no sea tan amigable no los pueda arrestar si es que no tienen una identificación propia se me ocurre porque por ejemplo el caso de Miami que el alcalde dijo la policía tiene que entregar inmigración a los inmigrantes indocumentados que detengan a un inmigrante en nuestra área por andar manejando sin licencia porque muchos todavía no tienen acceso a las licencias no tenga seguro se lo lleven arrestado y que terminen inmigración ¿puede ocurrir eso? puede ocurrir eso y ha estado ocurriendo en los condados alrededor de nosotros que no son amigables a los inmigrantes DuPage Will en todas esas áreas siempre hay ese problema porque los oficiales cada uno tiene su propio poder de hacer eso ahora ellos llaman a inmigración inmigración tiene 48 horas para venir a ver si es una prioridad para ellos venir a buscarlos o no en ese momento sigue habiendo una prioridad altísima que hace que los oficiales de inmigración estén muy preocupados por ir a recoger las personas que cuando lo para la policía sale con sus huellas digitales que tiene unos antecedentes penales fuertes pero en algún momento el DUI no era una prioridad abogada y tengo entendido que en los arrestos del área de Milwaukee hace unos días hay personas cuyo único problema que tenían aunque sabemos que es criticable era el DUI bueno el DUI es uno de esos casos problemáticos porque perdón abogada para las personas que no saben que es un DUI es ser arrestado bajo la influencia del alcohol o bajo las drogas bajo la influencia de cualquier sustancia que uno que hace que uno no pueda hacer las cosas bien como manejar y habiendo estado manejando o cerca de un carro que ha tenido las llaves dentro de su motor porque uno puede ser arrestado por DUI aún sin haber manejado ok entonces que es un DUI hace muchos años y desde el 2010 cambió la ley definitivamente que los DUIs eran considerados delitos menores y usualmente la persona no se iba a la cárcel por un delito menor de un DUI hasta que no había cometido como unos 3, 4, 5, 6 algunas personas que tenían buenos abogados pagándole miles de miles de dólares los sacaban por bastante sin embargo después que uno tiene cualquier caso de un misdemeanor cualquier caso de un delito menor incluyendo y muy específicamente DUIs y cualquier violencia que sea agravada esas personas tienen el peligro de que eso para las autoridades migratorias dicen esta persona ya no lo hace por una vez porque le pasó nada más una vez sino que ya tiene un problema y ese problema entonces hace que ellos lo vean como si fuera un delito mayor y ya eso ha estado en ley desde siempre eso no ha cambiado eso no es nuevo de Trump ahora lo que si ha cambiado es de que últimamente desde el 2010 la primera vez que uno tiene un DUI ya se considera un delito mayor y eso te hace prioridad para las autoridades de migración exactamente porque eso es una felonía y se supone que cualquier persona que tenga una haya sido arrestado por una felonía y si después más todavía es condenado de esa felonía pueden empacar sus paletas decirle adiós a sus familias porque los van a arrestar y los van a mandar ya sea a través de la policía sea a través de inmigración porque la policía se lo tiene que entregar a inmigración la policía no puede deportar a nadie ellos se lo tienen que entregar a los oficiales de inmigración y quiero hacer una aclaración para las personas que nos están viendo que nos están escuchando ustedes son patrocinadoras de este espacio pero este segmento yo le pedí a la abogada Lourdes Montegudo que nos echara la mano para dar toda esta información que están escuchando no que no quería esperarme hasta el jueves que les tocaba venir a ellas para que tuvieran la oportunidad de escuchar esto para que quede claro y si necesitan la ayuda de la abogada de cualquier parte de Estados Unidos nada más tengan paciencia porque imagínense que se ha elevado el número de llamadas marquen al 773-847-6465 las oficinas están aquí en Chicago 773-847-6465 y hagan una cita y salgan de dudas la evaluación del caso es completamente gratis ya quedó aclarado el punto para que no vaya a haber problemas voy a ir con preguntas abogada pero quiero que después hablemos del uso de papeles chuecos porque eso también se estipula en las acciones ejecutivas aunque ya veníamos arrastrando esto ya por años aguanteme con ese tema pero escuchemos en la línea a Magdalena Magdalena de que parte de Estados Unidos nos llama aquí de Colorado de Fort Morgan Colorado Fort Morgan Colorado muchas gracias por su confianza cual es su pregunta Magdalena que le aqueja que le preocupa que le tiene con el Jesús en la boca pues mi primera pregunta es sobre los dreamers porque yo soy de esa DACA y tenía una pregunta que es lo que está ahorita Trump viendo con ellos porque yo califique para la residencia y me dijeron pues que no puedo calificar por eso porque mis padres no tienen un hardship por mí pero mis padres son residentes lo que ha dicho Donald Trump todavía no se decide qué es lo que va a hacer con los dreamers pero eso que ella está diciendo son dos cosas diferentes cuando uno es un dreamer cuando uno es aprobado por DACA eso es un estatus especial para personas que vinieron cuando eran niños y que ya pasaron por el proceso de aceptación de ese estatus cuando unos padres residentes quieren pedir a sus hijos entonces esa es otra ley completamente diferente no tiene nada que ver con DACA no tiene nada que ver que ella es un DACA o que no es un DACA porque los papás que se hacen ciudadanos americanos o residentes pueden pedir a sus hijos lo único malo que tienen es de que no pueden no pueden primeramente las visas no están ahí para ellos sino que tienen que esperar muchísimos años para poder llegar a una residencia y según por lo que ella dice esto de que le dijeron que no había un hardship el hardship entra es el sufrimiento más allá de lo común que ciertas personas tienen que tener para que la inmigración le dé un perdón a la persona que entró ilegalmente entonces no siempre no en todos los casos se puede pedir perdón y en el caso de un papá por un hijo si lo pudiera pedir pero tienen que demostrar que ellos sufrirían unos sufrimientos más allá de lo común si es que esa muchacha no puede recibir ese perdón entonces se acuerda que hemos hablado de los perdones hay perdones que son difíciles de escribir porque no hay evidencia de ese sufrimiento más allá de lo normal vamos a ponerle si esta persona que es la daca la muchacha que ya no importa que sea daca o no pero que es hija de unos residentes permanentes no mantiene a sus papás con dinero y que ellos de verdad la necesiten a ella para poder vivir en los Estados Unidos entonces no tienen sufrimiento económico si ella no fuera residente ¿está ahí en la línea Magdalena? ah sí sí ¿está entendiendo lo que le está explicando la abogada? ah sí así que daca sepárenmelo de la cuestión de que ahora es hija de unos residentes porque uno puede ser hija de residentes sin ser daca y tener algo para sí déjame preguntar Magdalena ¿cómo es que tuviste la oportunidad de recibir daca pero no te beneficiaste de la residencia de tus padres? bueno recibí daca porque yo yo entré a los 13 años y fui en la escuela pero tus padres cuando se hicieron residentes ya era mayor ya era mayor de edad o cómo estuvo la cosa por qué no te incluyeron en su petición de residencia la verdad no sé mucho de eso pero ellos dijeron que no sabía y no me metieron pero yo ya estaba aquí cuando descargaron la residencia y cuando lo quiso meter con lo de ellos la abogada le dijo que ya no se podía porque yo ya estaba aquí a lo mejor si estuviera afuera podía hacer algo más pues y ellos cuando recibieron la residencia estaban en méxico cómo estuvo ah no cuando recibieron la residencia estaban aquí en los estados unidos y yo todavía como fue que ellos recibieron esa residencia estando en los estados unidos la verdad yo no sé cómo ellos agarraron su residencia creo por el tiempo que ellos han estado aquí y por eso agarraron residencia no no eso no puede ser no se arregla residencia por el tiempo ahí es donde estamos en la situación que siempre le decimos a las personas necesitamos conversar muy a fondo con usted para poder entender cuál fue verdaderamente la razón de que usted no pudo hacerse residente cuando sus padres hicieron residentes y qué llevó entonces a esa abogada que usted dice que estuvo en el caso a decirle a usted o a ellos de que usted no podía ya hacer nada si ellos si pasó el momento de que ellos hicieron residentes sin incluirla usted obviamente usted no cayó entonces en esa residencia pero ahora no siendo no habiendo entrado de esa manera ya está siendo mayor de edad todo eso influye a cómo la ley funciona por eso es que es muy importante hacer estas evaluaciones individuales que hacemos nosotros en la oficina mi oficina porque cada detalle puede cambiar el por qué ahora yo no dudo tampoco de que puede haber estado ellos usar una persona que no era un abogado que esa persona no se sabía la ley y que no supo cómo entrar a usted como niña cuando sus papás se hicieron residentes hemos tenido muchos casos de personas que nos han dicho no lo hicimos porque no teníamos el dinero para entrar a los niños porque nos cobraban tantos miles de dólares por cada uno eso siempre para mí es la cosa más triste del mundo porque nada más lo que uno tiene que hacer es incluir los nombres no hace uno más uno no tiene que trabajar cuatro veces más si tiene cuatro niños o cinco veces más si uno tiene cinco niños y eso para mí siempre ha sido una de las cosas que yo no le perdono a la persona que los haya tratado de ayudar de no poner a los niños en cualquier solicitud por el dinero entonces en este caso señora usted necesitaría llamarnos para una cita individual para poder leer pero si usted me dice cuando yo le hago la pregunta yo no sé yo no sé cómo fue que hicieron no sé por qué los papás de ustedes es el que tiene como la llave al por qué y sería hablar con ellos para que ellos nos pudieran decir por qué qué fue lo que pasó cuando ellos trataron de ayudarla por favor Magdalena busquen ayuda ¿tú eres beneficiaria de DACA? sí dijo que bueno pues también estamos al pendiente de lo que defina el presidente Donald Trump sobre DACA y les voy a pedir a todas las personas que así lo quieran también estoy haciendo un grupo de whatsapp agréguenme y los agrego con mucho gusto el número para que me agreguen es 312-871-7182 y estaré compartiendo todos los segmentos escritos todo lo que compartan los abogados amigos de este espacio sin censura con ustedes 312-871-7182 y Magdalena te doy un número de teléfono para que marques desde allá desde Colorado para hacer tu cita ok sí cuál es el número de teléfono 773 773 847 847 6465 6465 6465 6465 ¿de qué parte son originarios mi querida Magda? de Guatemala de Guatemala pues te mando un abrazo y gracias por la confianza y échenle muchas ganas pero sobre todo no se queden de brazos cruzados infórmense asesórense y prepárense y prepárense ¿muy bien? ok muchísimas gracias ¿qué pasó abogada? gracias Magda eso de que nos preparemos yo creo que es muy importante que todos sepamos de que siempre hemos estado en los peligros que tenemos en este momento lo único que ahora se está haciendo está a flor de piel porque el señor Trump ha decidido por hacerlo así y los medios están atrás de él y él diciendo las cosas que dice hay algunas cosas que él mismo no comprende de las cosas que él dice porque están en ley y eso es lo que le pasó con esto de que la palabra alien es para todos no importa que tengan residencia o no y yo verdaderamente no creo que eso fue lo que la intención que ahora fíjense ya hoy están diciendo ah no si tienen la residencia le pueden hacer preguntas le pueden detener un ratito en inmigración pero usualmente esas personas van a estar bien si es que no no aparecen en listas de terroristas y todo lo demás y es porque cada palabra en inmigración tiene un significado legal ahora otra cosa fue de que hay tres jueces o cuatro jueces que dieron órdenes que hizo que de alguna manera se parara el desastre de ayer pero esos jueces aunque son jueces federales no tienen jurisdicción con lo que está haciendo el presidente y todos van a ver que van a salir las noticias de que esas leyes no van a poder ayudar a parar todo como ellos la gente cree entonces hay ciertas cosas que tienen más valor que otras vamos a ponerle si nada más son leyes que van en contra de la religión de las personas por eso es que se habla de los musulmanes como un sector religioso y ese es el que se supone que él quiere no tener en los Estados Unidos pero hay musulmanes que no son hay personas de estos países que vienen que son los que él como que enfatizó que no son musulmanes y hay personas que han vivido aquí tienen familias aquí y ya son más de aquí que de allá en ese sentido atención eso pasa con los musulmanes pero en caso de que detuvieran a un mexicano con residencia permanente que tiene y que no tiene que hacer o que no debe hacer si lo detienen con una residencia permanente quiere decir casi en el 99.9% de los casos es de que tiene algún antecedente penal que sale cuando toman las huellas digitales al entrar a cualquier lugar ya sea la frontera por tierra o cualquier aeropuerto si esa persona tiene esos antecedentes pero vamos a ponerle lo declararon inocente del antecedente que tenía o había sido una felonía pero se lo bajaron a un misdemeanor y no es de una cosa grave como drogas o llevar armas o esto del DUI entonces siempre deben tener una copia de la disposición final del caso deben viajar hacerse la como llevar el pasaporte el pasaporte es llevar la disposición final de su caso porque los de inmigración nada más están viendo que fue arrestado por lo que sea no ven exactamente en sus cosas en su sistema qué pasó a finales del caso entonces como en todo lo que se hace con inmigración si uno ha sido arrestado por cada arresto debería haber una disposición final del caso para que el oficial de inmigración sepa qué pasó o me declararon culpable me arrestaron porque pensaron que yo maté a alguien pero después se probó que yo no fui que me dejaron salir ya claro de cualquier problema o me juzgaron pero me declararon inocente entonces lo más importante para los agentes de inmigración en las fronteras primeramente piensen ustedes hay miles de gente al mismo tiempo es un momento muy difícil para ellos y para uno cuando uno está entrando al aeropuerto entonces lo que uno puede hacer para llevar consigo lo que le da a ellos la idea de que usted no es ya un problema y que lo dejen pasar es lo más importante si uno ha tenido yo lo dije antes de navidad lo estaba diciendo no salgan si están aquí no viajen porque todos los papeles de inmigración los permisos las visas las mismas residencias dicen que puede inmigración cancelar ese beneficio en la frontera entonces si uno está aquí lo mejor que uno puede hacer es no salir de aquí hasta que todas las aguas se calmen hasta que la gente aprenda bien usted está diciendo que vale más que así tengamos papeles o no DACA residencia permanente que vale más que esperemos a que bajen las aguas yo diría que sí porque mientras que no sean ciudadanos americanos todas las personas que no son ciudadanos americanos son consideradas extranjeras y siendo extranjeros no se tienen los mismos derechos de los ciudadanos y por cosas como lo que pasó ayer una palabra que se dijo de que los oficiales de inmigración no tenían verdaderamente idea de que era lo que querían que se hiciera entonces se forman estos problemas y cuando no aunque no haya eso los mismos oficiales individualmente pueden tener confusión por diferentes cosas y si uno tiene el rabo que le pisen peor todavía porque en estos momentos todos están en alerta de que tienen que estar chequeando entonces es un muy mal momento para arriesgarse también sería un muy mal momento para viajar dentro de Estados Unidos cuando no se tienen papeles porque sé de gente que viaja con el pasaporte mexicano de aeropuerto a aeropuerto dentro de Estados Unidos si para mí yo diría que honestamente les digo que cualquier persona que no tenga sus papeles en orden no deberían estar tratando de salir a ir a ningún lugar no le busquen tres pies al gato no le busquen la quinta pata del gato porque se la van a encontrar y es que existe la quinta pata del gato no es algo tampoco creado por Trump que yo quiero que la gente entienda eso está en la ley americana migratoria lo mismo que la gente a los americanos dice porque tienen derecho a abogado no no tienen derecho a abogado en la ley migratoria no los trata igual que a los ciudadanos americanos y por lo tanto aunque un ciudadano americano tiene derecho a un abogado una persona que no es ciudadana americana no tiene derecho a abogado puede pedirlo lo debe pedir pero también acuérdense que le van a cobrar porque el gobierno no se lo tiene que dar de gratis como se lo da a los ciudadanos y muchas personas no llaman abogados porque les cuesta ahora ustedes hablaron hace un ratito cuando entré estaban hablando de los consulados eso sí es un derecho de cualquier inmigrante y es el llamar a su consul a tener una visita consular aunque no tengan dinero para pagar abogados aunque no tengan un abogado pidan ver a su consul ahora los consulados claro pues si reciben miles de llamadas a la misma vez tienen que poquito a poco ir viéndolos pero eso hace también que si hay una orden de deportación y el consul no ha aparecido es posible que no lo puedan mover a la deportación porque el consul no ha venido a verlo y es uno de los pocos derechos que tienen las personas que no son ciudadanas americanas es una visita consular lo mismo que hablamos de qué decir y no decir yo les recomiendo aunque yo sé que las personas dicen nada más digan su nombre el nombre no es necesario pero no suficiente para identificarlo a usted y no y no y ayudar a que los de inmigración no se confundan con otra persona déjenme darle un ejemplo muy personal yo tengo una hija que tiene un nombre que yo no creí que era muy raro se llama Patricia y su segundo nombre es Iliana y su apellido es López pues Patricia Iliana López aparentemente está en alguna lista de terroristas porque cada vez que mi hija entra a los Estados Unidos o pasa por cualquier aeropuerto a ella siempre la paran a Ricardo también le pasa mi hermano Ricardo dice que se llama Ricardo Serrano un violento criminal aquí en Estados Unidos entonces desafortunadamente hay nombres que lo usan porque lo tienen otra gente entonces hay que identificarse de una manera más personal porque hay que decir su nombre su fecha de nacimiento y cualquier otra cosa que uno necesite como de qué país soy porque si yo soy no soy de los Estados Unidos no soy ciudadano americano por lo menos mi hija si es ciudadana americana nació aquí pero si no soy ciudadano americano necesitan saber a qué cónsul a qué país se tienen que ellos llamar si es que necesitan información y eso es muy importante me están pidiendo nuevamente el número de teléfono de la abogada Lourdes Monteagudo y de asociados de México 773-847-6465 están en Chicago pero le pueden atender si usted llama desde cualquier parte de Estados Unidos nada más tenga flexibilidad y paciencia porque pues están recibiendo muchas llamadas 773-847-6465 y pase la voz porque mañana tendremos a otra de nuestras amigas la abogada Teresita Marsal Ávila de Marsal Ávila Law Group aquí en nuestros estudios para también como lo está haciendo la abogada Lourdes Monteagudo compartir información para todos ustedes así que pasen la voz ok otra cosa que tienen que hacer todos los que estemos aquí con niños y se lo digo a todos porque no importa que uno sea inmigrante o no que tenga residencia o no deberían hacerlo pero para las personas que tienen cualquier idea o miedo de que en algún momento ellos pueden faltar sobre todo por la cuestión de una vamos a suponer de un arresto que uno no pensaba iba para suceder necesitan tener un poder para dejar a sus niños con alguien que los pueda cuidar hasta que ustedes o salgan de la cárcel o si los mandan a su país sin poder salir poder o carta notarizada abogada bueno la gente habla de carta notarizada aquí en los Estados Unidos se habla de poderes es un poder es un poder y es para esto que estamos hablando es un poder específico que se hace donde uno le deja la custodia temporal a alguien en caso de en caso de que uno falte porque se supone que uno pueda volver a tener para que nuestra gente entienda más claramente lo que está diciendo suponiendo que me arresta inmigración en el trabajo le dejo una carta poder a mi hermano o a mi compadre para que vaya a recoger a mi hijo a la escuela para que esas cosas pero lo más importante fíjate de todo es que yo creo que puede ser la diferencia entre la carta notarial esa que se habla así como como si eso fuera algo bueno y un poder y es esto de que una carta notarial es un escrito que uno lo firma alante de un notario que lo vio firmar pero lo que dice la carta es lo que usted escribió yo doy permiso a que Vicente Serrano vaya a buscar a mi niño a la escuela pero eso nada más le da ese poder a Vicente Serrano y si usted lo deporta Vicente Serrano no va a poder ir a pedir el pasaporte del niño no va a poder viajar con ese niño no va a poder sacar ese niño de este país entonces el poder que yo hablo es un poder donde la persona le da una custodia temporal en caso de que la persona falte a alguien que entonces que debe tener papeles que debe poder viajar para poder entonces esa persona no solamente tomar custodia del niño para todos los necesarios del niño sino poderle sacar pasaporte poder viajar con él porque si usted de buenas a primeras se encuentra en el país de origen y su hijo está aquí y usted quiere que vaya a estar con usted nadie lo puede sacar a ese niño si usted no está aquí si no hay un padre que firme por esos pasaportes entonces eso se llama un poder un poder de custodia temporal con con este con este con permiso para para viaje tiene que decir todas esas cosas si no entonces si bueno alguien la va a poder a buscar al colegio va a poder llevarla a la casa va a poder darle de comer pero de ahí no pasa el poder que usted le ha dado a esa persona buen punto y le agradezco a Adonis que nos tenga paciencia Adonis buenos días donde nos escuchas buenos días desde Texas de que parte en Texas aquí pegada a la frontera de Bronzeville en Bronzeville o mejor dicho gracias Adonis de que parte de donde eres originario Cuba de Cuba cuéntame Adonis en que te puede servir tu paisana ok yo soy ejemplo yo soy del año 94 que vine con los balseros verdad y desde entonces me metí en problemas y tuve 20 disposición de droga en dos ocasiones y desde entonces me mantuve con permiso de trabajo estoy como tengo el parol por ahí yo creo que me quitaron el parol también y estoy con permiso de trabajo pero ahora me niegan el permiso de trabajo que pasaría entonces en mi caso yo soy una gente deshabilitada estoy pagando mantención de un niño ¿le han negado el permiso? sí bueno desafortunadamente esta conversación es una conversación dirigida a los cubanos nada más porque la ley contra y a favor de los cubanos ha sido muy diferente a todas las leyes migratorias con los demás países hasta hace unas dos semanas tres semanas a más tardar había una ley que protegía a todos los cubanos que estaban aquí en los Estados Unidos como refugiados habiendo entrado como refugiados cubanos y habiéndole dado muchos beneficios que no se le daban a nadie más a ningún otro país del mundo para personas que entraron con el parol que le dice él que fue lo que le tenía un parol es como un permiso de entrada especial que usualmente se lo daban a las personas al llegar a los Estados Unidos cuando venían de Cuba se lo dan a otras personas dependiendo de lo que los Estados Unidos quieran hacer pero en Cuba se le daba a las personas que venían de Cuba y con ese parol aun cuando no podían llegar a ser residentes porque me imagino que usted no pudo ser residente por sus problemas con la ley entonces como que se quedaban congelados aquí en los Estados Unidos pero cuando uno tiene parol si le dan un permiso de trabajo entonces le daban su permiso de trabajo pero hace tres semanas más o menos dos semanas y media tres semanas cambió la ley contra los cubanos y ya no le van a tratar como diferentes a los demás y por lo tanto yo creo que es por lo cual ya no le dan a usted ahora su permiso de trabajo y no tenga no tenga miedo es si llega ICE a su puerta y lo arresta porque lo que tengo entendido es que los Estados Unidos y Cuba han como allá han entrado en su nuevos arreglos diplomáticos van a empezar a deportar a los cubanos que están en situaciones que hubiesen sido deportados hace mucho tiempo pero que no han podido salir del país porque no había no había relaciones diplomáticas entonces en su caso yo diría que usted tiene que arreglar su vida en hacer ciertos poderes para su familia en caso de que usted falte y empezar a pensar de que cómo va usted a crear una vida nueva en su país de origen porque verdaderamente yo creo que va a ser un grupo que hace mucho tiempo los Estados Unidos han querido poder deportar pero no lo han hecho por sus propias leyes por la situación con Cuba pero ahora van a tener un nuevo grupo que están en una lista muy alta de personas que ellos quieren mandar hacia Cuba y su situación personal usted puede tratar de si lo llevan a un juez de inmigración usted puede alegar su caso igual que todas las personas tienen derecho de alegarlo en frente a un juez de inmigración pero dependiendo de su caso particular de todas las cosas que usted puede haber tenido en su en su record policiaco y todo lo demás puede ser que ni le den esa opción de ir a ver a un juez sino que debería ponerse en contacto con el consulado cubano bueno la embajada cubana porque nada más hay una en Washington para hablar sobre cómo serían su caso porque esos casos de los cubanos es muy fresco acaba de suceder que la cambió la ley y hay muchos como usted que han estado básicamente congelados en el sistema americano porque no podían hacer nada contra usted quedó claro Adonis no el caso mío es que yo no quiero irme para para Cuba aquí no es de lo que quiera aquí ya cuando llega el momento de la verdad en frente a las autoridades migratorias no es lo que usted quiera es lo que ellos vayan a hacer y como como usted mismo me acaba de decir usted nunca llegó a ser ciudadano americano no llegó ni ser residente nada más tiene un permiso de estadía que es un permiso que le dan los Estados Unidos hasta que se lo quieren quitar y ya se lo quieren quitar entonces el día que se lo quiten ya usted no puede quedarse en los Estados Unidos y tiene que regresarse a su país pero es que hasta aún a los indocumentados las personas que tienen problemas con la ley todo eso lo tienen en una lista muy específica saben dónde están y los van y los buscan los arrestan directamente ni siquiera eso estaba pasando antes de Trump va a seguir pasando y va a pasar más con estos grupos que ahora por situaciones legales nuevas que hay contra en Cuba con Cuba pues ya no tienen las libertades que tenían antes los cubanos quedamos en eso hay que buscar apoyo de un abogado si quiere llamarle a la abogada a Lourdes Monteagudo márquele a este número que le voy a dar si le parece ¿y qué consejo me daría para ver que no hay manera de que yo pueda arreglar entonces nada en mi caso? no por lo que usted me ha contado usted no tiene usted se casó con una americana no, no puedo casarme la mujer mía es americana bueno siempre cuando uno se casa con una ciudadana americana uno puede tratar de hacer ciertos arreglos pero su problema con los antecedentes penales que usted así de como usted me me salpicó ahí en la conversación le diría que antes de hacer nada de gastar un centavo en nada vaya a que le hagan una evaluación muy grande de su caso porque todos esos antecedentes penales pueden hacer que usted no pueda arreglar aún cuando se haya casado con una ciudadana americana adonis apunta este número que le voy a dar si cuando esté listo me dice si yo llevo 20 años reportándome a la oficial de deportación de migración verdad y ellos son los que me dicen de que ya no tengo chance ninguna el juez de migración desde un principio me dijo yo te firmo la deportación tú no necesitas firmarla y no me dejaron no tuve la oportunidad ni de hablar ni de explicar nada nada siempre en vez te fui allí me dijo no ya tú tú tienes la deportación firmada entonces fíjese ya usted la tiene firmada lo único que falta es que lo arresten y lo manden en un avión a Cuba entonces la razón por la cual eso sucede es porque usted ha roto la ley migratoria desde hace muchos años y la única razón que usted ha estado aquí 20 años es porque no había ninguna manera de mandarlo hacia Cuba porque Cuba no aceptaba a nadie porque no había relaciones entre los países pero ahora al cambiar eso empieza entonces a moverse una cosa nueva para hacia los cubanos y personas como usted van a tener que salir del país y regresar a Cuba Adonis apunta este número de teléfono por favor si dime 773 773 847 847 6465 64 y yo no tengo derecho a pedir un tercer país a usted puede pedir un tercer país sí pero el tercer país lo tiene que aceptar y si no lo acepta es como si nada y que con quien debo hablar para pedir un tercer país tendría que decírselo a los de inmigración pero ya debería haberselo dicho a ellos hace mucho tiempo porque ahora lo que van a pensar es que usted no quiere regresar a Cuba pero ellos no van a hacer ningún trámite por usted de que si usted quiere irse a Costa Rica o a Ecuador ninguno de los otros países necesariamente lo van a aceptar con el tipo de problema que usted ya tiene en su pasado oiga Adonis como se enteró de nosotros como nos sintoniza por sin censura aquí lo estaba mirando lo estaba escuchando por la por facebook por youtube o por donde youtube por youtube le mando un abrazo Adonis y por favor comuníquese ahí la abogada Lourdes Montegudo le puede hacer una cita y que vean que se puede hacer si es que se puede hacer aunque pues ha sido muy claro lo único que se me ocurre y aquí pensándolo rápido usted no ha sido víctima de algún crimen agravado si yo fui víctima de que de una pelea que me dieron unos machetazos yo soy impedido físico yo estoy deshabilitado pero en donde en donde fue eso en Florida bueno entonces usted pudiese ir a un abogado y pedir que hagan un trámite que se llama la visa U donde a usted lo determinan como si haber sido una víctima de un crimen agravado y si le dan esa visa U que no sé con sus antecedentes porque no hemos hablado de todo lo que hay pudiese entonces esa visa es muy especial porque le quitan todas las entradas legales las entradas ilegales los crímenes usted tiene reporte de policía de ese machetazo solamente fui a corte yo no tengo ese reporte como yo tendría que buscarlo búsquelo búsquelo haga que alguien en Miami vaya y busque eso eso que sucedió y que lo lo certifiquen como una víctima de un crimen agravado es lo que único que se me ocurre y si usted ha tenido eso en su pasado entonces por la ley migratoria tiene el derecho de por lo menos pedir eso y si lo hace bueno pues puede ser que ahí donde se va a salvar pero eso es una de esas cosas que es la única una de las pocas beneficios migratorios que ayudan a personas que tienen problemas con la ley gracias a Donis que Dios me lo bendiga y gracias a la comunidad cubana que también nos está sintonizando en sin censura y que ahora también tienen esta preocupación si es una preocupación de la ley es una preocupación muy grande porque básicamente sobre todo los cubanos ya era eso de la inmigración era secundario y uno no pensaba que le iba a tocar a uno pero resulta de que ahora pues está sucediendo igual o va a suceder abogada ayúdeme con esto porque bueno todos nos creemos expertos en las redes redes sociales usted hablaba del poder y dice Castelán Saúl que Castelán por favor no me malinformes a nuestra gente o nos desinformes a nuestra gente dice ese poder solo agiliza tu deportación tus hijos nadie los debe cuidar solo tú dice no hagan ese poder de inmigración te arresta tú dices soy yo el que mantiene mi casa soy el soporte de mi casa soy el que debe cuidar de mi familia nadie más si me tengo que ir me voy pero me llevo a mi familia ya te ponen el grillete y si te dan por lo menos tiempo para arreglar tus cosas y llevarte a tus hijos porque una vez que te quieren sacar te sacan y si haces ese poder ellos dicen bueno tú ya te vas y hay quien cuide a tu familia y te sacan mi consejo no sé de dónde sale que puede dar consejos mi querido Castelán Saúl es que digan que es cabeza de familia y que no firmen poderes porque hay muchos casos donde hasta le quitan a sus hijos por ese poder verdaderamente ahí él está mezclando manzanas y peras en su conversación uno no le tiene que decir a los de inmigración que uno tiene un poder escrito y dado a alguien específico pero si su hijo está en la escuela y no hay nadie que lo va a ir a buscar y ellos usualmente son se lo entregan a un papá o a una mamá y la escuela ve que nadie aparece van a llamar a las autoridades inmediatamente y a ese niño lo van a poner en el sistema de niños y familias o van a empezar a llamar a buscar a alguien en la familia suya que cuide al niño hasta que se vea qué le pasó a usted y para mí eso es una irresponsabilidad de un papá o de una mamá el no tener dado a alguien una autorización de ver por ese niño porque a cualquiera de nosotros olvídense de la cuestión migratoria cualquiera de nosotros nos puede pasar algo saliendo a la calle y después nuestros hijos están solos y nadie los puede ir a ver pero más en un caso donde usted va a estar bajo rejas con personas que no lo van a tratar nada bien hasta hace poco había muchas personas que le ponían el grillete y lo dejaban salir porque los niños o por lo que sea pero eso yo creo que yo espero que siga siendo así pero acuérdate lo que empezamos a hablar diciendo de que ya dijeron de que no tenía uno que arrestar y después dejarlo salir es decir que puede haber puede pasar de que como era antes no te dejaban salir hasta después de que ibas a ver al juez y después que pedías que ibas a hacer algo para poderte quedar y poder exponer tu caso al juez y se demoraba bastante tiempo por lo menos dos o tres semanas es decir que todos los papás y yo estoy hablando de todos los papás no solamente aquellos que tienen problemas o pudiesen tener problemas con inmigración deberían tener un poder donde le dan la custodia temporal a alguien que pueda cuidar a su niño y pueda sacarle pasaporte y viajar si fuera necesario porque los dejamos desamparados a que el estado los meta en un orfanato o en una de esas casas con gente porque usted cree que ellos van a hacer lo que usted dice de que ah porque uno dice que uno tiene niños cuánta gente esto ya pasó antes aquí cuánta gente los niños se quedaban que no sabían qué hacer estaban solos en los apartamentos porque su papá no regresaron del trabajo eso es hacerle un daño al niño un trauma al niño entonces si hay que tener cuidado uno no tiene que hablar con los de inmigración sobre que uno le dio el poder a alguien o que alguien tiene el poder para quedarse con el niño pero si debe decir que tiene niños que necesitan sus papás pero eso va a llegar hasta cierto punto a mover a los de inmigración hubo muchos muchos tiempos que no movían nada ahora a veces lo mueven a que le pongan el grillete lo dejan salir también le pueden poner una multa bien alta dice ah tú quieres salir bueno pero te vamos a poner una multa de mucho dinero además las multas en inmigración es uno por uno las fianzas no son 10% como en las cortes judiciales la fianza la tienes que pagar si te la pusieron de 20 mil tienes que sacar los 20 mil dólares exactamente y la cantidad menor que dan es 1500 si es que la persona no ha tenido ningún problema con la ley y se ve que es una persona que pudiese tener algún tipo de de como se llama esto de beneficio migratorio porque se ha casado con un americano tiene hijos americanos pero uno tiene que pensar de que lo que si va a poder yo diría que lo que va a suceder en este momento es irse a lo que era un poquito antes de que las cosas se calmaran tantos en los últimos meses que nos hicieron sentir muy bien de que no nos estaban encarcelando por mucho tiempo que las cortes empezaron a mover los casos fuera de la corte para tratar de ver cómo la persona podía resolver pero no es algo nuevo y no es algo que es como dicen contra la constitución de los Estados Unidos no la constitución de los Estados Unidos nada más protege a los americanos ciudadanos americanos déjeme preguntarle dice Edgar Silva dice Vicente buenos días desde Mesa Arizona oye que hay de cierto de que van a hacer prioridad a las personas que ya se les hayan vencido las visas de turista y que podemos hacer salud bueno ese es un grupo muy interesante porque eso lo ha mencionado este presidente unas cuantas veces y es más que hubieron este fin de semana que me puse a ver ciertos documentales que estaban dando sobre la inmigración dicen que más de un 45% de las personas que están aquí indocumentadas han sido personas que vienen con visa buena y se quedan y se quedan después de haber ya la visa expirado esas personas también están en un punto donde la pueden deportar porque se supone que uno no mantuvo el acuerdo que uno hizo para entrar como visitante a un tiempito y después salir ese ha sido un grupo que ha sido privilegiado no le han no le han molestado mucho a ellos es más que cuando uno llega a poder arreglar el hecho de que si uno se haya entrado legalmente le ponen una categoría mejor que las personas que vinieron sin papeles pero eso también puede cambiar ellos tienen más información de esas personas que de personas completamente indocumentadas porque tuvieron una visa porque cuando cuando hicieron los trámites de la visa dieron información de sus familiares aquí en los Estados Unidos es decir pueden tratar de buscarlos y es una manera más fácil a veces de encontrar a las personas que aquellos que son indocumentados pero todavía no se ha definido hasta ahora hasta ahora no hemos oído de que ha habido algo especial para esa o en contra de esas personas pero ya le digo a veces una cosa es lo que este hombre o Trump quiere hacer o lo que es el problema del día y otra cosa es lo que es el problema siempre y es que esas personas se quedaron después de haber entrado con una visa entraron legalmente se suponía que se tenían que ir y no se fueron entonces esas personas también son privilegiadas en que si pueden arreglar vamos a poner tienen un hijo mayor de 21 años se casaron con un ciudadano americano fueron víctimas de algo toda esa gente deberían ya estar tratando de arreglar porque esas personas están privilegiadas en este momento pero así como a los cubanos que ahora le quitaron todo lo que tenían le pueden quitar a ellos también porque uno está todavía en un estatus muy muy riesgoso claro el número de teléfono obviamente nada más podemos estar cierto tiempo porque la abogada tiene citas tiene que irse y nosotros estamos también complicadísimos les pido que le marquen directamente al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y que hagan su cita sean flexibles tengan paciencia porque hay muchas llamadas así que marquen al 773-847-6465 y bueno vamos a cerrar con dos preguntas de nuestra gente abogada porque además esto nos va a dar para semanas o sea no le veo para cuando va a terminar el miedo la incertidumbre y bueno pero ya le digo para quitar el miedo hay que ver qué se puede hacer las leyes que existen y que están en pie sirven para poder ayudar a arreglar a las personas que pueden llenar los requisitos de la ley y hay muchas personas que no lo hacen porque no quieren o porque se lo han dejado porque piensan de que no es necesario verdaderamente si es necesario y tienen que tomar el paso de empezar a arreglar de la manera que puedan en este momento y olvidarse de una amnestía plena como la que la gente quiere que de alguna manera desde el cielo vengan y digan todo el mundo se puede quedar y nadie tiene que hacer nada para llegar a eso no va a haber esa amnestía plena no creo que sea así durante el mandato de este hombre de Trump así que tenemos que no tenerle tanto miedo al Trump y usar lo que tenemos para arreglar las cosas que debemos arreglar Cristina Salazar dice mi visa está vigente pero mi permiso de seis meses ya expiró que puedo hacer yo ya tengo tres años viviendo aquí en Indiana bueno pues desde hace tres años ya estás en una situación ilegal no puede hacer nada ahorita de pedir una extensión porque no le van a dar la extensión y al mismo tiempo haciéndolo hace que sepan exactamente dónde está así que se quede tranquilita pero si tiene alguna manera de arreglar a través de un esposo americano o a través de un hijo mayor de 21 años debe hacerlo mientras tanto tiene que preocuparse de que ese es un tipo de personas que pueden ser arrestadas y mandadas igual que un indocumentado si entró con visa de turista y se quedó a vivir ya rompió las reglas exacto exacto un turista se supone que viene un ratito va a ver algo se da la vuelta y se va viene va a ver a su familia se da la vuelta y se va es más cuando le dan esa visa de 10 años de turista que la gente dice tengo una visa de 10 años si tienes un permiso de que puedes entrar y salir por 10 años pero cada entrada tiene cierta cantidad de días que te dan y si tú te pasas de esa cantidad de días y no pide una extensión entonces ya rompiste la ley migratoria de hecho un amigo me dice acaba de volar a México el fin de semana y me habló para decirme al señor que viene sentado al lado mío le tomaron las huellas se pasó tres semanas de su permiso y le tomaron las huellas porque había agentes de inmigración en el en el túnel del aeropuerto hacia el hacia el hacia el avión vamos a ver tal vez más cosas de estas pero pues quien está en regla no debe de temer nada el problema es esto que dice nuestra gente me va a quedar otros tres tres semanas o uno o dos días uno o dos días ya rompiste las reglas y eso yo creo que es una de las cosas que está haciendo Trump con todas las cosas que él hace lo que él está haciendo en estos días es demostrando que con él no se juega que la gente ha querido jugar porque si juegan con las leyes migratorias para que no hacemos tontos entonces uno juega con las leyes migratorias uno dice no, no va a pasar nada no, mira no le pasó nada a esta gente que han estado aquí un montón de tiempo y él lo que está diciendo es no, conmigo no se juega y las leyes están ahí yo sé el poder que tengo para hacer ciertas cosas y empieza a demostrarlo de estas maneras a veces un poquito de una manera que se ve que él mismo ni los de él todavía tienen suficiente experiencia para darle para poder explicar ni siquiera por qué hicieron alguna de las cosas que hicieron pero desafortunadamente Vicente tiene él el poder de hacerlo y las cortes nada más pueden ayudar un ratito tratando de evitar que se haga algún tipo de de algo que de verdad salga de la ley porque se supone vamos a poner que uno no puede discriminar contra gente por su religión pero no dicen que no pueden discriminar por la gente porque viene de un país donde hay muchos terroristas que sean musulmanes o que sean católicos o que sean judíos para eso no importa el asunto ese que vienen de países donde se supone que hay muchos terroristas entonces él usa lo que va a tener que usar para enfocar su idea con México a mí me hasta cierto punto me maravilló de que él en vez de decir algo contra los DACA no ha dicho nada está calladito de los DACA porque están tratando de ver qué van a hacer porque ellos saben que con esos muchachos tienen que buscar una manera de ayudarlos no es algo tan fácil como decir le vamos a quitar DACA a todo el mundo este con los mexicanos como tenía que decir algo contra los mexicanos pues se puso a pelear con el gobierno de México en vez de verdaderamente enfocarse en los en el problema migratorio que hay aquí y eso pues me dio un poquito me alentó un poquito porque creo que ellos están tratando de entender bien qué hacer con la parte mexicana antes de hacer un desmadre como pudiesen hacer pudiesen hacer claro ahora con los musulmanes ya le tenían ganas se usaron la lista del presidente Obama usaron listas de que el congreso había aprobado como países que tienen que ellos están sospechosos de la gente que viene de allá y desafortunadamente a ellos fueron los que primero le tocó la mano dura que bajó en ese día pero también la confusión que se forma porque son muchos agentes de estos federales en muchos lugares y las instrucciones no fueron claras entonces ahí se formó el merequetengue donde tenía que ser que son los aeropuertos y sufren mucho la gente ayúdeme porque se suma se suma se suma y se suman las llamadas dice Miguel Ángela Mezcoa Valencia tengo 19 años aquí pero salí en 2009 me detuvieron en la frontera pero reingresé tengo un hijo ciudadano en situación esa es mi situación estoy en caso de que me detengan por alguna razón bueno teniendo un hijo ciudadano americano lo pone en una lista diferente mientras no tenga antecedentes penales pero tiene que empezar a ver qué va a hacer y cuando usted dice que lo pararon en la frontera quiere decir que ya tiene dos entradas ilegales la primera y la segunda y eso puede causar de que cuando trate de arreglar no le sea tan fácil cásese con una ciudadana americana sería mi sería mi mi consejo busque el amor no, a ver abogada a ver busque enamorarse bueno es que algunos están enamorados ya hayan vivido con ciudadanas americanas mucho tiempo pero no se casan porque usted sabe que ahora en este mundo nuevo pues la gente no se casa pero si usted está ya con una relación que de verdad no debe ser por dinero ni debe ser por fraude ni debe ser por nada de eso porque eso es otra situación que entonces conlleva otros problemas pero si uno está con alguien que ya ha vivido con ellos que han tenido una relación pues cásense porque una una persona americana puede ayudar a una persona que ha sido detenida en la frontera y pueden arreglar gracias nosotros vemos mucho eso vamos con José les pido nada más a José a Ju y a Marcelo que me sean concisos con sus preguntas adelante José buenos días Vicente donde nos escucha José aquí en Chicago a ver que le puedo hacer yo nada más tenía una pregunta lo mejor es fuera del tema pero yo tengo la licencia la TVDL y ya se me va a vencer y vamos a tener que hacer otra vez todos los trámites de hacer examen de manejo el escrito el de la vista sí sí y usualmente cuando se le vence ellos están usando los momentos de vencimiento para hacer ciertas cosas primero hacer todo lo que usted acaba de mencionar pero además están chequeando su identidad y están chequeando de que usted tenga papeles ya hemos tenido unas cuantas personas con ese mismo problema y es el problema más grande es ese si uno no los tiene la parte migratoria entonces a uno puede ya no hay eso de pagarle a alguien porque lo lleve a un lugar que les ayuden a sacar la licencia están queriendo usar las licencias como la identificación más la identificación más segura para las personas que viviendo aquí en los Estados Unidos y están usando todos esos mecanismos para hacerlo y esta es una de ellas José pero yo tengo la licencia la TVDL ah la TVDL ajá entonces quiero saber si otra vez tenemos que hacer el examen de manejo para que nos la renueven le están forzando a las personas cuando se le caduca hacer todo porque quieren hacer volver a pasar por todo porque hubiera mucha gente que recibieron esas licencias en manera fraudulenta entonces en vez de decirlo así a las cuatro vientos lo que hacen es que todas las personas que lo tienen y se caduca entonces quieren que regresen a hacer todo el proceso otra vez y eso es una situación que están usando para también chequear las residencias los papeles de los inmigrantes porque hay muchas personas que tienen esas licencias que las así vamos a decirlo en claro la compraron de alguna manera gracias José por tu pregunta te mando un abrazo vamos con Marcelo Marcelo ¿dónde nos escuchas? o ves Marcelo ¿dónde nos escuchas? o nos ves entonces fue Marcelo Marcelo bueno Ju en el área de Guaquigan ¿cómo estás Ju? buenos días a la abogada buenos días Vicente estoy en el área de Foxley abogada en mi caso yo tengo acabo de tener la residencia permanente pero como usted dice para los Estados Unidos soy aún un alien mi pregunta es esta en caso de que por algo a mí me deportaran ¿le dan tiempo a uno o inmediatamente ya lo mandan para su país? en mi caso porque yo digo bueno ¿le dan tiempo a uno siquiera de retirar su dinero del banco? bueno a veces depende de la situación en que uno se encuentra en el momento del arresto pero si usted tiene su residencia permanente primeramente cálmese ¿no? es una persona que va a estar en la lista de las personas que ellos están buscando para deportar inmediatamente lo que debe hacer es siempre tenerse todos sus papeles en regla como cualquier persona que es responsable debe tener ciertos documentos que uno necesita en caso de que uno tuviera que sacar dinero del banco rápido o a pasar propiedades rápidas porque eso nos pasa a todos aunque no tengamos problemas con inmigración pero en su caso usted cálmese yo creo que usted ahora está un poquito nerviosa por lo que ha sucedido usualmente no arrestan a los residentes y de buenas a primera uno se ve enfrente a inmigración tiene que ser de que usted estuvo envuelta en algún problema usualmente con la ley que la no sé la acusan de una felonía es decir que tiene que haber un arresto policiaco para que usted esté en peligro o en este momento también les digo a todos los que son residentes traten de no estar viajando mucho y si tienen algún problema en su pasado lleven sus disposiciones finales ¿por qué? porque en este momento los que están bajo con mucha presión son los oficiales en las fronteras porque están tratando de ver qué hacer con esta de la ley y entonces va a haber paradas gente que le van a parar gente que le van a pedir más información que van a querer ver los antecedentes penales y entonces pues en este momento deben quedarse todo el mundo calmaditos esperar a que las cosas se calmen un poquito y que se aclare lo que se quiso decir con esas órdenes que se dieron para que todo el mundo esté en el mismo plano con usted es usted una residente nueva no tiene por qué estar tan miedosa en este momento usted acaba de pasar por un proceso donde vieron todo su pasado y le dieron una residencia usualmente esas no son las personas que ellos están queriendo molestar en caso de una deportación para aquellos que han cometido delitos no le quieren dejar ir a la casa no los quieren dejar sueltos porque creen que se van a desaparecer pero si una persona es arrestada por inmigración y ven que tienen tienen trabajo tienen su casa tienen hijos tienen que arreglar ciertas cosas para poder salir si le dan tiempo usted pida ver a un juez el juez le puede dar hasta tres meses para poder arreglar sus cosas aun cuando quieran deportarla pero tiene que ser dependiendo del caso cada caso cada individuo es un mundo y cada historia de ese individuo hace que los agentes de inmigración y los jueces determinen una cosa u otra gracias gracias por tu pregunta y gracias por la confianza y les voy a recordar el número de teléfono en las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y asociadas de México es el 773-847-6465 773-847-6465 siguen la verdad que esto no va a parar abogada vamos a tener que hacer una transmisión ininterrumpida un día de estos no sé bueno es que un maratón es un problema que está ahora muy vigente entonces yo considero de que bueno por lo menos las personas se quieren informar yo les invito a que sigan escribiendo sus preguntas por internet para ver si yo puedo también contestarle algunas por escrito trato de contestar todas las que vienen en estos casos ya le digo mucho tiene que ver con los casos individuales de las personas podemos dar unas algunas yo puedo escribir algunas pautas y te dártelas para que tú las pongas en el internet claro vamos a hacer lo que les invito a que se sumen a un grupo en whatsapp que estamos creando precisamente para eso agréguenme 312-871-7182 312-871-7182 a ver todavía tendremos tiempo a ver Pedro donde nos escucha buenos días si buenos días te escucho en Mount Prospect gracias Pedro en Mount Prospect aquí en Illinois cuénteme sí nada más quería comentar algo acerca de la licencia que habló este muchacho la licencia de la que no se necesita a número de seguro para sacarla creo que con todo respeto para la abogada pero eso se ha metido en una área que se desconoce nada más te quería comentar yo acabo de ir a sacar mi licencia difícil por cierto como comentario le recomiendo a esta persona que habló al muchacho que vaya difícil ahí hay los muchachos que tienen este tipo de licencia son personas hispanas y son personas que les gusta ayudar realmente sales contentos de ahí no te ponen trabas y llevas todo bien no tienen ningún problema anterior ningún retrofeminal te ayudan de una manera súper son realmente un orgullo para la comunidad hispana las personas que se encargan de tramitar este tipo de licencias dentro de la Secretaría del Estado yo fui ningún problema de nada le recomiendo a esta persona que vaya también sería importante para informar concretamente a la gente acerca de este tema si le podría hacer una llamada a Ernesto Martínez y para que la gente entienda estas licencias TVDL las licencias de conducir TVDL se aprobaron en el Estado de Illinois para las personas que no tienen seguro social para que lo entiendan en otras partes Illinois es un Estado que ha sido muy amigable en todo lo que se relaciona a las personas que han tenido que tratar el hecho de que no tenían licencia o que tuvieron licencias con nombres falsos o con fotografías falsas todo eso se ha podido tramitar muy amigablemente con las oficiales de la Secretaría de Estado de aquí de Illinois pero eso no quita el hecho de que las licencias en general se están haciendo más y más una identificación única que va a estar contiene muchas cosas de diferentes partes de la licencia van a ser puntos electrónicos donde ellos van a poder saber quién es la persona si uno tiene la licencia de verdad de uno si uno está usando la identidad de otro no se van a poder comprar en la 26 ni nada que se parezca porque van a estar son tan son tan electrónicamente o tecnológicamente tan avanzadas y lo están haciendo con todos todos nosotros que tenemos licencias que se caducan tenemos que ahora pasar por ciertas cosas que nadie hacía antes pero es por eso porque están haciéndolo poquito a poco mientras se le va caducando a uno las licencias entonces hay que tener cuidado pero Illinois hasta ahora por lo menos se ha puesto firme lo ha dicho en frente a todos el gobernador el alcalde de que aquí los inmigrantes no deben temer pero yo les digo en Illinois el gobernador y el alcalde de la ciudad de Chicago a eso yo creo que lo han prometido y creo que lo hacen cuando ellos tienen poder de hacerlo desafortunadamente la ley migratoria es ley federal y entonces lo que sucede es que hay personas individualmente que no están de acuerdo que los inmigrantes estén aquí pero que tienen posiciones de ser oficiales que son policías que son gente que pueden usar el momento para dañar y para entonces llamar a inmigración y decirle aquí está fulanito que no tiene licencia buena quiere decir que él es una persona que posiblemente no tenga papeles esa malicia del ser humano individual del ser humano no hay ley que la quite entonces todos los oficiales de aquí de Illinois y de Chicago han dicho somos una ciudad que apoyamos a los inmigrantes y no vamos a hacer nada que nos haga nosotros hacer o actuar como si fuéramos agentes de inmigración pero eso no quiere decir que entre cada grupo no haya la manzana que diga no pero yo creo que esta gente debe ir y yo voy a llamar a inmigración inmigración tiene sus la lista de sus prioridades una persona que no tiene problemas con la ley no es prioridad número uno persona que salga cuando le toman las huellas digitales de que tiene un arresto anterior que tiene una deportación anterior que alguien lo está buscando por algo que no llegó a corte a una corte que tenía lo arrestan y entonces ahí uno se expone a que entonces llamen a inmigración y todo lo demás abogada la última pregunta para dejarla ir Marcelo donde nos escuchas Marcelo buenos días aquí en Guaquigan en Guaquigan adelante Marcelo sí nada más igual para informar que no haya mala comunicación sobre las licencias yo fui uno de los que apenas el sábado pasado fui a renovar la mía este simplemente con la matrícula me renovaron la licencia no hubo ningún examen más simplemente fue el examen de la vista es todo me costó más trabajo estar en el consulado sacando la matrícula y uno no puede renovar esa es otra que es muy importante para todas las personas que vienen de otros países tener a la identificación del país de origen y las matrículas muchas personas que vienen a la oficina y me dicen que ellos ya no han sacado que sus matrículas están caducadas pero que no las sacaron más pero eso es lo que hace que uno pueda identificarse legalmente o el pasaporte o el pasaporte pero hay gente que no como no piensa viajar entonces dicen no yo no voy a viajar entonces no tienen pasaporte y eso hace que las cosas se confundan y nada más uno la puede renovar faltando tres meses para que se le expire a uno muy bien no tiene que esperar pues eso es muy buena noticia Marcelo de que lo trataron muy bien de que no hay que tener miedo ¿verdad? déjame explicarlo un poquito rápido sí le digo yo fui y me la dieron me dieron la vieja me hicieron una perforación y nada más me dieron una temporal un papel con la copia de los dos lados de la licencia y la van a mandar por correo una más como te digo Vicente tardé más en el consulado de México supuestamente tenía mi cita a las 2 y salí como a las 4 de la tarde de ahí estaba atendiendo citas atrasadas una más abogada escuché en una en la sección de radio que le hicieron como una pregunta a una abogada donde le dijeron que si Trump él puede firmar esas leyes ejecutivas sin pasar por el congreso para votación y dijeron que sí si las puede hacer y entonces le preguntó a alguien entonces dijo porque el presidente puede tomar esas acciones ejecutivas y firmarlas inmediatamente entonces preguntaron y por qué Obama no pudo firmar una acción ejecutiva donde dijera que había una amnistía o algo para los indocumentados y la última me despido yo estuve con usted abogada el viernes pasado fui con mi hijo Víctor se acuerda ahí estuve con usted y pues me dio me dio una me dio una luz de esperanza y estamos trabajando en eso Vicente que bueno me da mucho gusto Marcelo y échale muchas ganas si si Marcelo échale muchas ganas pues lo hizo muy bien tiene su licencia es verdad mire el presidente Obama hizo algunas cosas porque verdaderamente no hizo todo lo que hubiera podido hacer pero por lo menos hizo algunas cosas que le dieron un poquito de calma a la a la a la a la comunidad inmigrante sin embargo a veces la calma nos hace no hacer nada y nos quita las ganas de hacer las cosas y una persona como Trump aunque es sí sabemos de que a veces las cosas que hace pues uno quisiera que le hiciera diferente pero él está haciendo que nosotros pongamos atención que no nos quedemos sentados en nuestras casas pensando de que va a haber algún tipo de amnistía que de alguna manera vamos por el el milagro de Dios a salvarnos de poder de no regresar a nuestro país o de que tengamos derechos aquí que la ley no nos da hasta que no seamos ciudadanos americanos entonces hay que no hay que temerle miedo a Trump yo sigo diciéndolo porque Trump es nada más una persona pero las leyes americanas están atrás de él algunas de esas leyes son mal interpretadas hasta aún por abogados no solamente por la gente y por los medios hay mucha confusión cuando hay confusión hay problemas porque uno está yo veo a la gente en la televisión y están gritando diferentes cosas sí aquí en los Estados Unidos no debe haber diferencia por religión pero el terrorista no es una persona nada más que por su religión entonces ha habido terroristas que no son musulmanes pero de los países musulmanes han venido algunos de los terroristas entonces hay que la gente que están haciendo estas decisiones están tratando de balancear todo esto y este señor hace cosas como las que dice porque los medios le ponen atención y entonces a los medios ponen la atención entonces nosotros todos somos los que nos alarmamos de no solamente lo que él hizo o dijo sino de todo lo que los medios dicen o no dicen o dejan de decir en analizar lo que se supone que dijo y lo que hace es unos despelotes tremendo porque después de todo en la ley migratoria todo se basa en el cuento específico de la persona por eso las evaluaciones que nosotros hacemos yo no yo a veces oigo las conversaciones de las personas y ellos creen que están hablando de lo mismo pero yo oyéndolo estoy oyendo dos cosas diferentes completamente que hace que una persona pueda hacer algo y otra persona no lo pueda hacer entonces cuando uno tiene problemas migratorios lo más importante es entender el caso de cada cual y no irse a oír lo que le está pasando a otro porque otro puede tener otra cosa que usted no sabe que puede estar ahí y tampoco tenerle miedo al hecho de que algún momento nos van a parar en la frontera y nos van a pedir identificación a mí me pasa cuando yo vengo de Cuba a veces me piden me preguntan por qué fui porque he estado yendo más frecuentemente eso no es malo que te hagan una pregunta uno la contesta honestamente como uno debe hacerlo y te dicen ok gracias y adiós y ya entonces cuando a uno lo arrestan es por algo ya sea porque algo salió en el cuando hacen la investigación a veces está mal vamos a ver lo que le pasa a mi hija a mi hija no la han arrestado pero la ponen en un cuartito ahí esperar a que están buscando a ver si su social es igual que lo que están buscando si ella le tiene que dar información de dónde trabaja y todo porque obviamente hay alguien con ese nombre que está en una lista de terroristas una mujer terrorista y la pobre me dice el otro día yo creo que me voy a tener que cambiar el nombre oficialmente porque este nombre siempre me causa problemas pero no son cosas tampoco donde uno se puede poner en contra del oficial ellos están haciendo su trabajo la ley es clara ellos pueden hacer ciertas cosas y no deben hacer otras pero hay algunos que lo hacen porque tienen autoridad para hacerlo entonces uno se tiene que estar siempre quedar calmado contestar la pregunta que pueda necesita contestar si es que las preguntas es cuando uno está entrando y saliendo y antes de eso preocuparse de lo que el rabo que uno tiene que le pueden pisar y tratar de usar el tiempo que uno tiene para arreglar las cosas para ver cómo pueden ponerse más en la ley como existe y no creer que cada vez que este hombre diga una cosa es para todo el mundo tampoco porque en el caso de lo que pasó ayer era nada más para cierto tipo de personas y a oír mucho de lo de México y creo que si se puede unir la comunidad mexicana se siente más fuerte México a pelear con los Estados Unidos claro que sí abogada le agradezco mucho su tiempo y ya nos la estaremos molestando más veces si no el jueves aquí está de regreso sí cómo no el jueves muy bien entonces la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez Presidenta Asociados de México recuerden que están haciendo las evaluaciones de sus casos y el compromiso es que sean gratis esas evaluaciones nada más tengan paciencia no importa de qué parte de Estados Unidos se estén marcando 773-847-6465 y la gente de Chicago la gente de los suburbios cercanos a Chicago también puede pasar directamente a sus oficinas pero tienen que hacer primero su cita 773-847-6465 regreso con más después de esto gracias por continuar